El periodista Daniel Bianchi del programa Sin Límite y Rumbo a la Cancha informó que fue el excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, quien llamó al presidente de la AUF, Wilmar Valdés, para solicitarle que recibiera a Molina. Bianchi contó que cuando se reunió con Molina, Valdés se sorprendió porque había un montón de periodistas en la puerta de la AUF que habían sido informados de la reunión. Cuando el tema toma estado público, Valdés se comunica con Tenfield en una reunión con Francisco Casal. El presidente de la AUF le dijo que efectivamente había recibido a Molina por pedido de Lugano. Y fue el propio Lugano el que tuvo contacto con algunos medios para divulgar este hecho. Fuentes de Tenfield confirmaron a BTV Noticias la veracidad de estos contactos entre Casal y Valdés.